Ando suro de jaula Que sabe saber ni las que papay Chilla nos preparala Que voy si cada uno y son una cae De la pacha cheia Nunca va a te caro vao Ahorita y nadie De la pacha cheia Que vi cada uno y son una cae Ma y tu chibiri A ver la papi En la pacha Sereme de habla tu que cheia Sarecame Anda tu, anda tu mereu Que amado Parezca amado Aide la le Chumuri volta Yutiname Sarte mancao Detainas Ande iluma Kame ti volta Uro y lo Ando suro de jaula Que sabe saber ni las que papay Chilla nos preparala Que voy si cada uno y son una cae De la pacha cheia De la pacha cheia Nunca va a te caro vao Ahorita y nadie De la pacha cheia Que vi cada uno y son una cae Ma y tu chibiri En la pacha En la pacha Sarecame Sarecame Anda tu, mereu Que amado Parezca amado Aide la le Aide la le Chumuri volta Yutiname Sarte mancao Detainas Ande iluma Kame ti volta Yutiname 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 Ande iluma Ande iluma Kame ti volta Yutiname Ande iluma Sarte mancao Detainas Ande iluma Kame ti volta Uro y lo Aide la le Chumuri volta Yutiname Sarte mancao Detainas Ande iluma Kame ti volta Uro y lo